No veo la hora en que te decidas Me muero porque tú seas mía Sé que escondes algo de agresiva Que se haga realidad esta fantasía pero Como si el mundo se acabara La dosis nunca terminara Una bellaquera a fuego intenso Contigo me siento indefenso Mua, la mano se te fue Qué chula te ves Ese bufete yo me lo voy a comer Mua, la mano se te fue Qué chula te ves Ese bufete yo me lo voy a comer Llegó la hora pa' estrellarnos La cama no se espera No apague la luz hagámalo a mi manera Quiero ver cada gesto, cada movimiento Escuchar cada grito cuando yo te inyecto La receta que te pone mala S-E-X-O Yo la trato bien y conceso ella me paga Soy quien afloja cada parte de tu cuerpo El dominante de la fiera el experto Mami, no te debilites que esto apenas comienza Este contrato no hay quien lo venza Tú y yo estamos hechos pa' quemarnos en el fuego Y ya no eres novata le cogiste el piso a este juego Y empezamos el contacto Te agarro y te maltrato Me espero con la cara exacto Y en todas las poses yo te mato Y empezamos el contacto Te agarro y te maltrato Me espero con la cara exacto Y en todas las poses yo te mato El ceruto en la calle Mami, la mano se te fue